Música Dicen que tu pasión me alzina Dicen que nuestro amor es prohibido Dicen que mi corazón se ha perdido Y hasta dicen que lo mismo se tiró Dicen que tu venida es prohibida Y me nace de un animal de Dios Pero yo, pero yo solo digo Que la razón está en tu corazón Tu corazón Es el incendio donde yo Que me brinda y me ilusión Pues se le llama mi fracón Corazón, tu corazón Que puede más que yo Que puede más que Dios Que esencia, que esencia Que esencia donde tú vas Porque voy a llegar a conseguir Tu corazón, tu corazón Bendita esencia que dice que no Y aquí en el trato Te torturan por el sol Y aquí en el trato 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 Corazón está en tu corazón, tu corazón, es el incendio donde yo, que me brinda de mi lección, o es el llamo a mi corazón. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que esencia mi hermosa, que me brinda tu corazón.